Visita en eva.com, podrás conseguir juegos triples A a precios insuperables si eres de España o Latam. Con la app ya disponible te será aún más fácil, corre al link de la descripción y hazte con cualquiera de ellos de la manera más barata y segura. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y vaya que si traigo noticias de Nintendo Switch, traigo una muy interesante. Ha vuelto a batir récords, oh, que inesperado, ya vale, no es inesperado, pero es que ha batido un récord muy importante porque no tiene precedentes en la historia de los videojuegos esta barbaridad de cifras. Nintendo Switch ha vendido 5 veces más en Japón que la competencia y traigo aparte más datos, todo esto del año 2021, impresionante. Pero aparte de Nintendo Switch vamos a hablar de Final Fantasy y la saga y cómo podría quedarse en exclusiva en la casa de PlayStation en sus entregas principales. Parece ser que Final Fantasy va a pertenecer durante mucho tiempo en consolas a PlayStation o al menos eso parece que es lo que está sucediendo después de saber una información que nos ha llegado de que el próximo Final Fantasy, no sabemos cuál será todavía, también será exclusivo para PlayStation 5. Y vamos a hablar de nefastas noticias para el mundo de los videojuegos. Los eventos digitales, y no, no, porque estoy diciendo, entonces los Nintendo diréis que mierda, no, 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 no. Los eventos que se transforman en digitales. El E3 vuelve a ser digital. Malísimas noticias. ¿Por qué? Porque el año pasado fue una auténtica mierda. Y no, vale, sí, lo de Xbox estuvo muy bien y lo de Nintendo también. Pero el E3 en general... Fatal, fatal. Se echan de menos los eventos presenciales. Todo esto y mucho más lo tendremos en el video de hoy, pero si queréis saber más os invito a que os quedéis aquí, que dejéis un like, que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita. Y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Vamos a irnos con la primera noticia del día. Una muy buena noticia para los usuarios de PlayStation, pero una muy mala noticia para los usuarios de Xbox y Nintendo. Parece ser que PlayStation va a quedarse con la saga Final Fantasy. Y cuando digo quedarse con la saga Final Fantasy, no es que no vayas a leer ningún Final Fantasy más en ningún sitio, sino que de ahora en adelante todos los Final Fantasy que salgan van a ser exclusivos para PlayStation. O al menos con una exclusividad muy amplia. Y es que llegan noticias, parece ser, de que Square Enix prepara otro Final Fantasy en exclusiva para PlayStation 5 según una filtración. Tendría preparado este exclusivo según Jordan Midler de Video Games Chronicles. Y el periodista asegura que Sony y la parte japonesa de Square continuarán teniendo una relación muy cercana durante toda la generación. Lo que llevará a que los títulos de Square desarrollados por sus estudios nipones se estrenen con exclusiva temporal en PlayStation 5 llegando posteriormente a PC. Y ¿sabéis qué? Sin tener definidas fechas para otras plataformas. Parece que Square tienen, por así decir, que su rama de Final Fantasy muy atadita con PlayStation y parece ser que PlayStation no quieren soltarla. Estamos ya a dos años casi de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake y por ahora solo en la Epic Game Store en PC. Y no parece que vaya a salir en Xbox como muchos rumores apuntaban. ¿Puede que Sony haya firmado algún contratito ahí para atar la saga Final Fantasy en exclusiva? ¿Quién sabe si tres años incluso o dos como van a hacer con Forspoken? ¿Quién sabe? Lo que está claro es que parece que la saga Final Fantasy se va a quedar en Sony de ahora en adelante de manera indefinida, al menos durante varios años en sus estrenos. Midler ha compartido la escueta y la verdad es que poco concreto información en el foro de Resetera, a colación de una conversación sobre la llegada del servicio de suscripción Ubisoft Plus a Xbox. Y dice que es interesante ver a Ubisoft alinearse cada vez más con Xbox, esta generación, mientras Square está firmemente al ala de Sony. Incluso más allá de lo que se sabe públicamente. Y que se está transformando en una generación muy emocionante. Nos está queriendo decir que Square y Sony han estrechado lazos. Que vamos a ver muchas más cosas exclusivas de Square y Sony. Que por así decir se están haciendo arrumacos. Y fíjate que incluso hay gente que dijo que iba a ser comprada Square por Xbox y resulta que van a tener más cosas exclusivas de Square y Sony. Contratitos firmados por delante que hacen que la generación se vuelva todavía más emocionante. Cada uno se está buscando las castañas y creo que esto simplemente es competencia. Y Square es una compañía muy potente. Así que también tenemos que decir que el periodista da pocos detalles de ese supuesto Final Fantasy no anunciado para PlayStation 5. Argumentando que no dice más porque no quiere perder su puesto de trabajo. Pero dice que está sorprendido porque no hayan anunciado los The Game of War 2021 este juego. Anticipa que lo presentarán pronto y asegura que no se trata de un juego de realidad virtual. Haciendo alusión a las actuales PlayStation VR 2 que se han anunciado hace poco. Y que la mayoría de cosas de Square estarán en Xbox. Pero no da esperanza para que Final Fantasy vaya a llegar. Y no parece que vaya a cambiar. No es el caso de las versiones de ordenador. Que Square está dispuesta a llevarlo todo a PC. Incluso si las adaptaciones no son buenas o son exclusivas temporales. ¡Wow! Esto sería la verdad es que un bombazo bastante importante por parte de Sony. Haber firmado algún tipo de contrato. Del cual desconocemos cómo es. Y cuándo se firmó. Y por cuánto tiempo. Que hace que la saga Final Fantasy prácticamente se quede como la época de PlayStation 1. Que los Final Fantasy numerados nuevos que salgan. Salgan en exclusiva para PlayStation. La verdad es que es una noticia bastante interesante. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que es bueno que la saga Final Fantasy se quede en PlayStation? ¿Creéis que debería salir en más plataformas? ¿O creéis que simplemente esto es una estrategia de marketing como Xbox ha hecho de otra manera? Parece que Sony ha optado más de por comprar estudios muy grandes. Ha comprado estudios más pequeños. Pero ha optado por sagas míticas. Hacerse, por así decir. Temporalmente durante muchos años con las licencias para que salgan en exclusiva para su plataforma. Y que una saga como Final Fantasy tan reconocida. Solo salga en PlayStation. Quién sabe hasta cuándo. Para que pueda salir en otras consolas. Por lo tanto Sony está jugando sus cartas de otra manera. Pero jugándolas al fin y al cabo. Y puede ser que quien quiera jugar los nuevos Final Fantasy. Va a tener que comprarse una PlayStation 5. O un PC. Vamos a irnos ahora con la siguiente noticia del día. Una desafortunada noticia que a mí me ha sentado como un jarro de agua fría. El E3 de 2022 vuelve a ser digital. Y es que desafortunadamente la Entertainment Software Association, esa en un comunicado enviado a GamesBeat. Ha anunciado que la Electronic Entertainment Expo volverá a estar en línea. Solo en 2022 debido a las preocupaciones con la pandemia. Y que no vamos a poder disfrutar de esas conferencias multitudinarias en los teatros con Microsoft y tal. Que no va a haber expositores. Que no va a haber prensa probando juegos y traiéndonos impresiones en exclusiva. En definitiva, que vamos a tener otra sosa feria digital para nuestra desgracia. El comunicado ha sido el siguiente. Debido a los continuos riesgos para la salud que rodean a COVID-19 y su impacto potencial en la seguridad de los expositores y asistentes. El E3 no se llevará a cabo en persona en 2022. No obstante, estamos entusiasmados con el futuro del E3. Y esperamos anunciar más detalles pronto. Lo que sí está claro es que tienen, por así decir, un poquito mejor organizado todo. Ya no les pilla tan por sorpresa. Seguramente esto ya lo llevan. Pues sopesando durante varios meses, y evidentemente van a ir con las cosas mejor organizadas. El E3 del año pasado, tengo que decir una cosa. Fue un completo desastre y un completo aburrimiento total y absoluto. Xbox salvaron un E3 que fue un auténtico desastre. Y Nintendo. Xbox y Nintendo. Por el resto fue... Es que no quiero decir malas palabras. Fue una mierdecita. Venga, para que suene flojo. En definitiva, una auténtica pena. Una auténtica pena, pero por lo menos sigue existiendo. Tengo la fe de que este año sea mejor. Tengo la fe de que este año tengamos un E3 que realmente nos emocione. Más allá de simplemente dos compañías. Porque el resto, salvo Ubisoft, que llevó algo interesante con Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Es que el resto fue terrible. Y Xbox y Nintendo son las únicas que salvaron esta hecatombe. Yo solo espero, de verdad, que aprendan del año pasado y que aunque sea digital, sea algo que realmente entretenga a los usuarios. La verdad es que una noticia malísima. De verdad, lo siento mucho, siento mucho. No es tan mala noticia. Pero oye, sea como sea, vamos a vivir el E3 2022 aquí, en Behind the Games. Así como la Summer Game Fest, que ya ha anunciado el tito Jeff Kisley, que también se va a hacer en este 2022, en verano. Un momento, un momento, un momento, un momento. Estoy escuchando a alguien emocionado con la Summer Game Fest. Jeje. No. Era broma. Yo sé que en Behind está demasiado emocionado. Vamos a ir ahora con otro tema bastante interesante para cerrar el vídeo. Nuestra querida Nintendo Switch batiendo récords. Oh, qué inesperado. Y en Japón, todavía más inesperado, vaya. Pero fuera bromas, Nintendo Switch no para de dar sorpresas. Nintendo Switch no para de superarse a sí misma, de superar récords. De marcar hitos. Y en esta ocasión, vuelve a hacer números históricos que ponen de manifiesto que va a ser una de las plataformas más exitosas de la historia. Nintendo Switch en Japón. Ha sido impresionante lo que ha conseguido. Ha vendido cinco veces más que el resto de consolas juntas en 2021. En los datos de ventas anuales de hardware que han compartido Famitsu y que han difundido Games Industry, donde ponen en perspectiva la situación donde la consola híbrida ha marcado récords históricos. Entre el 28 de diciembre de 2020 y 19 de diciembre de 2021, Switch ha colocado 5,3 millones de consolas en Japón, sumando la edición estándar, el modelo OLED es tenorado en octubre y la versión portátil Switch Lite. En 2020 se vendieron 5,1 millones de Switch. El resto de consolas, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S y Nintendo 3DS suman 1,1 millones. ¡Wow! Impresionante. ¡Impresionante! ¡Brutal! Es que simplemente lo de Switch en Japón es algo que es que se te escapa al entendimiento. Monopolio absoluto. Monopolio absoluto. PlayStation 5 ha quedado en segunda posición sin siquiera llegar al millón de unidades. El resto muy por detrás, muy, muy, muy por detrás. Es impresionante, de verdad, lo que ha conseguido Nintendo Switch. Tenemos a PlayStation 4 con poco más de 100.000, a las familias de consolas Xbox Series que colocaron casi 100.000, también los juegos que han conseguido colarse en los 10 más vendidos, todos, absolutamente todos, de Nintendo Switch. Mario Party Superstar, Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft, Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit Adventure, Super Mario 3D World vs Bowser Fury, Momotaru Dentezu, Pokémon Diamante y Perla, y Monster Hunter Rise el primero. ¡Toda la lista! Vuelvo a repetir, estas últimas semanas los 30 más vendidos han sido de Nintendo Switch, pero es que los 10 más vendidos de toda la época de 2020 de Navidad a 2021 han sido también de Nintendo Switch. Un auténtico monopolio en Japón que pone de manifiesto la buena salud de Nintendo. ¿Cuáles serán los próximos pasos que Nintendo tome? Nintendo está, yo creo, en los dos últimos de vida fuertes de Nintendo Switch. Empezarán a plantearse cuándo vendrá la sucesora. No sé cómo van realmente a manejar todo esto y qué es lo que nos van a vender después de esto, porque teniendo un éxito tan brutal y tan tremebundo, me pregunto qué va a venir después. Es que es impresionante, es algo que se te escapa el entendimiento, pero yo sí lo entiendo en parte. Nintendo Switch supo venderse desde el principio, Nintendo Switch cumplió lo que prometía, levantó una compañía que muchos ya la daban por muerta, Nintendo Buff ha conseguido hacer lo que nadie se podría haber esperado que Nintendo consiguiese hacer. hacer una de las plataformas más exitosas de la historia y todavía no ha terminado su ciclo de vida. Ha vendido brutalmente, es que cinco veces más que todas las consolas juntas en un año. A ver cómo continúan este año 2022, que seguramente ya vaya a descender un poquito el ritmo de ventas, o no, con todo lo que va a haber, quién sabe. Pero el caso es que seguramente siga vendiendo muy bien y siga cosechando éxitos mes tras mes y año tras año. Hasta aquí llega mi vídeo de noticias del día de hoy. Me gustaría que me dejas así aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opináis sobre todo esto, sobre el mega éxito rotundo y absoluto de Nintendo Switch en Japón, sobre lo que opináis también, por supuesto, de Final Fantasy, que acabaría siendo prácticamente exclusivo de PlayStation en sus entregas numeradas, y no numeradas también, ojo. Y también, ¿qué opináis de que de nuevo el E3 de los ángeles vuelve a ser digital? Efe, Efe en los comentarios, por favor, Efe, un minuto de silencio, y Efe, porque parece ser que este año volvemos a los eventos de nuevo digitales. Por ahora solo el E3, seguramente que la Gamescom vaya a ser lo mismo, aunque el año pasado el tito J of Kidly se marcó un buen evento, las cosas hay que decirlas como son, pero una auténtica pena que todavía el coronavirus se esté azotando tantísimo, a lo que tanto amamos, que son los videojuegos, y que tengamos que seguir sufriendo esto. Pero bueno, paciencia, fuerza, behinders, espero que pronto pase todo esto, y recuperemos esa magia que el virus se está llevando, que nos está arrebatando de nuestras vidas. Sin más, aquí termina el video de hoy. Como siempre digo, aparte de vuestros comentarios aquí abajo, me podéis dejar un pedazo de like, podéis suscribiros, compartir, activar la campanita, daros mil millones de veces las gracias a todos los miembros del canal por apoyar masivamente con el miembro... PEGI18. Haciendos miembros, no penséis mal, ¿vale? No, ya sin broma, gracias a todos los miembros del canal. Y por apoyar en definitiva a que esto siga para adelante, os agradezco un montón que 2022 nos espera, aunque haya eventos digitales, y recordad por supuesto que os espera aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games. ¡Gracias!